Y continuamos con un reportaje sobre la Autoridad de Aguas de Corea del Sur y veremos cómo este país invierte una gran cantidad de dinero y aplica una gran cantidad de tecnología para lograr que el agua de los ciudadanos de su país sea sana Y de esta manera vivan mejor El aumento de los habitantes y la urbanización provocan problemas en materia del agua Debido al cambio climático se agravan las inundaciones y las sequías y esta situación amenaza la vida de los seres humanos En la actualidad garantizar una cierta cantidad de agua potable se ha convertido en un asunto importante de seguridad nacional y cada vez más se intensifica el conflicto de agua en el mundo Este fenómeno sucede no solo en un país o en una región sino en todos los rincones del mundo Por lo que la comunidad internacional debe participar y cooperar para dar una respuesta conjunta El agua es un factor imprescindible para mantener la vida y no se puede sustituir La comunidad internacional debe responder conjuntamente considerando el acceso al agua como un derecho humano básico en la sociedad internacional Sin importar la riqueza de cada país En este sentido es necesario adoptar una mentalidad abierta a compartir el agua entre las diferentes poblaciones Como el agua se gasta tres veces más rápido de lo que aumenta el número de habitantes Su valor aumentará Por lo tanto hay que considerar el agua como un recurso que es necesario cuidar y no malgastar Keywater es uno de los institutos organizadores del séptimo foro mundial del agua Para su inauguración exitosa ofrece todo lo necesario La organización de los programas del foro, los recursos humanos y la administración del pabellón promocional EXPO Y tiene como objetivo presentar al mundo la iniciativa de manejo inteligente del agua SWMI por sus siglas en inglés Sistema inteligente con las TICS para el manejo del agua También reforzará la red de organismos internacionales Como por ejemplo la reunión de altos funcionarios asiáticos del agua Keywater liderará el mercado mundial del agua como la única entidad pública especializada en el agua Sobre todo en este séptimo foro en 2015 Se añade el proceso de tecnología científica con el fin de mostrar nuevas tecnologías relacionadas con el tema del agua La inversión en los recursos humanos tiene una gran importancia para resolver problemas relacionados con el agua Son los seres humanos quienes desarrollan nuevas tecnologías y realizan investigaciones para el agua La forma de investigación y la tecnología será diferente dependiendo del país Keywater se centra en el desarrollo de la tecnología para liderar el manejo futuro del agua Keywater tiene datos acumulados gracias a la investigación constante Por lo cual en la actualidad se esfuerza por realizar el manejo inteligente del agua Aprovechando de manera eficiente la tecnología informática y los datos relacionados Todas las pilas y baterías contienen metales pesados que son perjudiciales para el ambiente y para su salud Por eso le pedimos que luego que las termine de usar no las bote la basura Llévelo a los operativos de reciclaje para que allí se disponga de ellos de manera adecuada Si usted importa, distribuye o vende pilas y o baterías Es de su responsabilidad social y ambiental ayudar a los consumidores a deshacerse de ellas de manera adecuada Así que haga los mecanismos necesarios para facilitarle a sus clientes cómo hacerlo Y de esta manera usted y su grupo y todos en Venezuela vamos a vivir más sanos Existen muchas razones para cuidar del ambiente pero hoy solamente queremos mencionarle dos La primera tiene que ver con su salud y la de su familia Y es que en la medida que se deteriora el medio ambiente lo hace su salud La otra tiene que ver con la economía Ya que en la medida que se deteriora el ambiente lo hace el potencial turístico que tiene Venezuela Que puede generar grandes cantidades de trabajo y de divisas tan necesarias Sobre todo en tiempos de crisis Así que ya sabe, ayúdenos a proteger su salud y la economía Protegiendo el ambiente Cuando viaje recuerde traer con usted de vuelta toda la basura Porque la basura no regresa sola Es importante que lo haga para que cuando vuelva a ese sitio u otras personas lo hagan lo pueda disfrutar También con esto vamos a lograr un turismo sustentable Y afianzar el potencial turístico de Venezuela Recuerden, la basura no regresa sola Cuando usted recicla no hace falta extraer tantos materiales del ambiente Y realiza la llamada minería urbana En los desechos que generamos Dañando menos al ambiente y mejorando su calidad de vida y la de su familia Ayúdese reciclando Reciclando ¡Gracias! ¡Gracias!